El Luzon y queremos hacerle la pregunta sobre lo que se le está advirtiendo a todos los dueños de negocios para que le pongan a los delivery sus uniformes. Es una advertencia solo por hoy, hasta mañana le van a dar un brea, hasta que día que le hagan los uniformes a todos los empleados. Hay un decreto presidencial, un decreto presidencial que los restaurantes pueden hacer delivery a partir de las 7 a 11 de la mañana. Pueden hacer delivery, pero con el negocio cerrado no pueden aceptar clientes dentro del negocio. Solamente delivery a las calles, pero esos delivery tienen que andar debidamente identificados por ese negocio, con un uniforme, un carnet o unas cartas. Una copia de la carta. Este delivery corresponde a ese negocio. Y debidamente higienizado, con guantes, mascarillas, vestidos normales, ¿entiendes? O sea, con un uniforme y todo. No pueden andar todos mantelados. Y la comida, donde ellos la transportan, tiene que ser un canasto bien higienizado, también bien cubierto. Un canasto cubierto, para que le llegue con delicadeza a los clientes. Estas son reglas que te están exigiendo a los restaurantes. Pásela bien. Esto es lo que yo estoy informando a los dueños. Muchísimas gracias por la información. Este es el coronel Luzón, encargado de anticorridor. Y se presentó en la policía.